Pues ahí están los datos, pero ¿cómo se interpreta toda esta situación, este mega juicio? Carlos Morales, portavoz del SUB, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hablar del clan de los Castaña es hablar, como hemos contado, de uno de los mayores clanes en nuestro país de tráfico de drogas, ¿no? Por las cifras y por todo lo que manejaban. ¿Cuál es la situación de esta familia en el sur de España? Pues con ellos caen una de las mayores organizaciones del tráfico de drogas en el campo de Gibraltar y lo más fuerte es la impunidad con la que se barajaban estos hermanos en esta zona en concreto. Este juicio es uno más de los que va a acontecer. Falta uno más por venir, que será la estructura financiera y el blanqueo de capitales. Porque ¿a qué delitos se enfrentan estos dos hermanos? Y bueno, toda la familia, ¿no? Porque hemos visto cómo intentaban blanquear ese dinero también a través de la primera mujer de uno de ellos. ¿A cuántos años pueden ser condenados? Pues en concreto los hermanos Tejón Carrafto se les va a condenar por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y la receptación. Y el resto de los 15 acusados serán condenados por los delitos de tráfico de drogas y receptación. En concreto, de los dos hermanos se les está pidiendo 20 años de prisión y para los otros 15 acusados, 15 años de prisión. Carlos, esta familia, este clan, tenía el control aproximadamente del 70, del 80% de toda la droga que entraba en el sur de España. Ellos recepcionaban y luego repartían. ¿Cuál era el operativo de este clan? Pues desde la... Vamos a ver, ellos pillaban la droga en Marruecos a través de lanchas motoras, las introducían dentro de la península ibérica, en concreto por el campo de Gibraltar, y luego ellos se dedicaban a distribuirla. Por eso se les solicita también el tema del tráfico de drogas. Y luego, pues tenían otra parte, que era la financiera, que se dedicaban al blanqueo de capitales. Además de estos llamativos hechos, ese tráfico de drogas, llama la atención esa participación incluso en vídeos musicales, de reggaetón, el entorno, la forma de vida. Imagino que esto es lo que levanta las sospechas de la policía o se llevaba tras la pista de este clan mucho tiempo. Bueno, para detener a estas personas llevábamos en una investigación, tanto policías nacionales como guardias civiles, se trata de varios años. Tener en cuenta que esto es una investigación que para dar con la cúspide de estos narcotraficantes no se tarda ni un mes ni dos meses. Llevábamos varios años detrás de ellos hasta que los geos detienen a Antonio Tejón y posteriormente se entregan en comisaría a su hermano. Pues vamos a seguir muy pendientes, Carlos, de lo que ocurra con este juicio, de esas penas que puedan tener los dos cabecillas y también su familia. Pero quería comentar contigo un caso de presunta violencia machista en Lloret de Mar que conocíamos hace tan solo unas horas y que se producía, como decía, en Lloret de Mar. Los mozos están investigando hasta ahora, tras la denuncia del hermano de una de las víctimas que vivía afuera. La primera hipótesis apuntan a que han podido hacer asesinadas con arma blanca presuntamente por ese marido a quien han encontrado colgado de un árbol después en el jardín de la urbanización, ya sin vida en esa casa. ¿Qué podemos saber, Carlos? ¿Por dónde van las investigaciones? Pues así es, se trata de una familia de abusos que desde hace más de 10 años iban y venían a Lloret de Mar, tenían un salé con bastantes dimensiones, entre los que había una piscina, pista de tenis, un gran jardín, y bueno, pues no teníamos denuncia ni había antecedentes penales por violencia machista de este matrimonio. Todo lo pone en alerta uno de los hijos de la mujer, que tras varias llamadas intentando ponerse en contacto con su madre, pues decide llamar a los mozos de escuadra. Al lugar de los hechos van tanto policías de mozos de escuadra como la policía local de Lloret del Mar, encontrándose dentro de la vivienda los cuerpos sin vida de la mujer de 53 años y de su hija de 15 años. Más tarde, en el jardín del chalé, pues se encuentran al varón ahorcado. Junto al cuerpo del varón se encuentra un hacha y un cuchillo con restos de sangre. Al parecer puede ser, pues que sea un nuevo episodio de machista. Pero, como comentas, de momento no había denuncias, no había ninguna sospecha, no había nada raro que hiciera prever el final que ha habido en ese domicilio, en Lloret, ¿no? Pues así es, no había antecedentes, ni había ninguna constancia de ninguna denuncia, ni los círculos más próximos, como pueden ser los vecinos, podían tener sospecha alguna de que un episodio así pudiera tratarse en esta familia. Decías que eran rusos, que llevaban tiempo en nuestro país, ¿tenían el domicilio fijo en España? Iban y venían. Sí, es verdad que anteriormente a la pandemia venían con mucha más asiduidad y venían con más tiempo. Y los últimos viajes que habían hecho a nuestro país, pues eran de cuatro o cinco días y se marchaban. Y, Carlos, vamos a comentar también otro asunto del que hemos hablado aquí en el programa muchas veces. Seguimos pendientes de esas novedades del caso de Ester López, de Traspinedo. Estábamos hablando la semana pasada de esa investigación en casa de uno de los posibles sospechosos, pero hay novedades. Patricia Navarro. El principal sospechoso por la muerte de Ester ha sido citado para declarar en el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid. Lo hará el próximo lunes y lo hará en calidad de investigado. Es la última persona que supuestamente vio con vida a la vecina de Traspinedo esa fatídica madrugada del 13 de enero. Su declaración se producirá tan solo unos días después de que haya concluido el registro de su vivienda. Ahí lo vemos en busca de restos de ADN de la fallecida. Durante cuatro días, los agentes tomaron medio centenar de muestras que, junto a distintas piezas del coche investigado, han sido remitidas a Madrid, a la capital, para un análisis en profundidad. Raquel, junto a esa citación del próximo lunes, la jueza instructora ha anunciado además su disposición a poner en conocimiento de las partes las distintas actuaciones que se han realizado hasta el momento, a excepción de 18 acontecimientos de un total de más de 600 causas que figuran que sigue bajo secreto de sumario. Gracias, Patricia. Carlos, ¿qué novedades tenemos de esta situación? ¿Cuáles son las últimas horas que podemos tener? Pues en concreto, en este caso, en el de Esther López, está bajo secreto del sumario. Respetamos la decisión judicial y el próximo lunes va a publicar la jueza que lleva el caso a cada una de las partes, pues, todo lo que se ha hecho al respecto de indagaciones, de investigaciones sobre este caso. Por lo cual, nosotros no podemos desvelar ninguna pista, ya que está bajo secreto del sumario y respetamos esa decisión. Carlos, hemos visto cómo en este caso se han ido dando giros, al principio todo parecía un crimen, no había cuerpo, luego había cuerpo, se habló de accidente, hace tan solo unas horas el padre de Esther insistía en que a su hija la han asesinado, que dudaba que el cuerpo hubiera estado allí desde el primer día. La Guardia Civil trabaja, la policía también. ¿Hasta cuándo se puede trabajar en un caso como este? Pues puede llevarse hasta años de investigación. Lo que sí tenemos constancia y queremos dejarlo plasmado, pues que se está llevando todo a cabo con bastante disciplina por parte de la policía judicial de la Guardia Civil y se está llevando conforme al protocolo establecido. Y bueno, pues es que no podemos dar más pistas de las que la justicia está aportando en estos momentos. Muy bien. Pues Carlos Morales, portavoz del SUB, seguiremos pendientes. Gracias por estar hoy con nosotros y bueno, si hay novedades del asunto, hablaríamos de nuevo. Gracias, un saludo. Muchas gracias, buenas tardes.